Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Óscar García, esto es TRLAP3 y hoy, en el vídeo de hoy, os voy a dar 5 consejos para iniciaros en el mundo del runner para esa gente o para aquellas personas que quieran iniciarse en el mundo del runner y no sepan cómo pues aquí os dejo este vídeo, así que... ¡Vamos allá! Bueno y vamos ya con el vídeo de hoy, a ver, el primer consejo que os daría es que os compráis una buena equipación y unas buenas zapatillas con lo de buenas zapatillas, quiero decir que no os compréis la mejor zapatilla del mercado porque ahora mismo os estáis iniciando en el mundo del runner y no es necesario que os compréis una zapatilla tope gama pero sí que es verdad que yo lo que os aconsejo es que os compréis una zapatilla que sea cómoda, que sea versátil y que sobre todo tenga una buena amortiguación, ya que una buena zapatilla os va a quitar de muchas molestias musculares y de alguna que otra lesión, así que el consejo que os doy es que os compréis una buena zapatilla donde que tengáis buenas sensaciones a la hora de correr y ya digo, sobre todo que tenga una buena amortiguación bueno, el segundo consejo que os doy es que lleváis un plan de trabajo, es decir, un plan de entrenamiento conozco muchísima gente que la verdad es que no lleva ningún plan de entrenamiento y bueno, es un auténtico desastre porque hoy salgo, mañana no salgo, dentro de dos días vuelvo a salir a correr pasado mañana pues no me apetece y no salgo a correr, en fin, la verdad es que un caos en definitiva yo lo que os aconsejo es que llevéis un plan de trabajo donde apuntéis los días de entrenamiento o bien en un cuaderno o bien en una hoja de estel y en el cual apuntéis pues los kilómetros que has hecho en esa tirada o en esa sesión de entrenamiento y la distancia que has realizado para mí es importantísimo tener una gestión y una organización de tus entrenamientos ya que si no tienes un entrenador pues es una forma muy buena de planificar los entrenamientos es decir, según tengo yo la semana pues así me voy organizando mis entrenamientos la idea sería pues ahora que estáis empezando pues empezar con tres días a la semana de entreno es decir, empezaría por ejemplo por un martes de entrenamiento el miércoles descansaría, jueves entrenamiento sábado descansaría y domingo entrenamiento ese sería un ejemplo, es decir, la idea sería, a ver si me explico la idea sería que entre cada entrenamiento tengáis un día de descanso para ir asimilando esas cargas de entrenamiento y bueno, el tercer consejo que os doy son los famosos kakus bueno, pues básicamente para resumirlo es un rato corriendo, un rato caminando rato corriendo, rato caminando ahora mismo para la gente que os estáis iniciando en el mundo del runner que a lo mejor probablemente no habéis hecho nunca ningún deporte o para la gente que lleváis muchísimo tiempo pues sin hacer deporte el método kako la verdad es que es un método pues bastante interesante ya que lo que va a hacer es que vayáis cogiendo poco a poco la forma física y el tono físico que necesitáis yo mi opinión, yo empezaría de la siguiente forma y de la siguiente manera dos minutos corriendo, cuatro caminando pero no caminando, sino caminando deprisa a un ritmo rápido y así sucesivamente dos corriendo, cuatro caminando dos corriendo, cuatro caminando según vayáis encontrándoos vosotros mejor pues iría aumentando ese tiempo es decir, tres corriendo, cuatro caminando tres corriendo, cuatro caminando y así sucesivamente hasta hacerlo a la inversa cuatro corriendo, dos caminando cuatro corriendo, dos caminando en resumidas cuentas la tirada o la sesión del entrenamiento tiene que estar en torno a la media hora ya veréis como poco a poco vais cogiendo el tono físico la forma física y pronto vais a empezar a hacer una tirada mucho más larga y ya veréis como vais a terminar en muy poco tiempo esa media hora haciendo un ritmo se me olvidaba hablando del ritmo, se me olvidaba esos dos minutos o esos tres minutos en los que vais a estar corriendo ritmo suave ritmo tranquilo que no os va a pillar absolutamente nadie que hay gente que no sabe correr despacio ritmo suave para que no haya ninguna lesión bueno y cuarto consejo para mí casi no os voy a decir el más importante porque creo que todos son importantes pero este sí que creo que hay que hacer un poco de hincapié la fuerza la fuerza es importantísimo en todo deportista tanto runner como no runner la fuerza es un pilar fundamental para no sufrir lesiones yo particularmente sí que os comentaría sí que os diría que por lo menos una vez a la semana invirtáis para ir al gimnasio y si no queréis ir al gimnasio pues en casa simplemente con bandas elásticas o con algún tipo de mancuerna podéis solucionarlo pero creo que particularmente sí que es un punto importante aquí la cuestión aquí la cuestión de la fuerza no es cuestión de ponerse como motor ponerse ahí todo cachotas sino aquí la cuestión es de trabajar trabajar todos los grupos musculares piernas brazos pecho espalda hombros trabajar todos los grupos musculares para equilibrar lo que son las debilidades y los desequilibrios que tenemos en la musculatura esto va a hacer que a largo tiempo no suframos lesiones y que podamos tener en el tiempo una durabilidad en el entrenamiento bueno amigos llegamos ya al último consejo del vídeo bueno aquí vamos a ver lo dividiría en dos partes la motivación o la disciplina ahí está la cuestión vamos a ver todos y cada uno de nosotros tenemos pues al iniciarnos en este mundo del runner tenemos unos objetivos unos pues hacer una maratón otros hacer media maratón otros simplemente espera un momento lo que está pasando aquí en la moto porque bueno me he querido venir aquí a hacer este vídeo porque creo que bueno que que hacer este vídeo en en el campo en la naturaleza pues creo que queda otro otro aire que no meterte en una habitación y explicar aquí los los cinco consejos que quería daros lo que os estaba comentando motivación o disciplina lo que os estaba diciendo que cada uno tiene unos objetivos unos hacer media maratón otros hacer una maratón otros simplemente hacer una carrera cortita otros incluso pues simplemente quieren empezar a correr para mantenerse en forma bueno cada uno tenemos nuestros objetivos las primeras semanas cuando pues empezamos en este mundillo del runner la motivación está muy alta está por las nubes voy a hacer esto voy a hacer esto y y la verdad es que bueno la motivación nos va a hacer que esas primeras semanas pues aunque hayamos tenido un día duro aunque haga frío aunque llueva pues va a hacer que que salgamos a entrenar va a hacer que salgamos a correr pero según vayan pasando esas semanas la motivación va a ir decayendo va a ir disminuyendo y ahí es donde está el peligro si no tenemos una buena disciplina que es donde viene el tema de la disciplina pues probablemente abandonemos nuestros proyectos nuestros objetivos cuánta gente veo en el gimnasio que empiezan el gimnasio están dos meses tres meses y al cabo de ese tiempo lo dejan abandonan y por qué es porque la motivación ha ido para abajo no había disciplina y al final pues han terminado por dejarlo con esto que quiero decir importantísima la disciplina que tengamos una buena disciplina con disciplina tanto en el deporte como en la vida en general va a hacer que lleguemos a nuestros objetivos un día que no hemos tenido ese día bueno estamos cansados llueve hace frío en fin un sinfín de cosas si no tenemos disciplina y no salimos a correr pues al final mal vamos no vamos a llegar al objetivo principal que puede ser el mantenernos en forma el llegar a la maratón el llegar a la media maratón y al final vamos a hacer que dejemos de correr por tanto importantísimo una buena disciplina hará que lleguemos a nuestro objetivo bueno amigos y amigas espero que el vídeo de hoy os haya os haya ayudado os haya hecho reflexionar un poquito a la gente sobre todo pues que se está iniciando en este mundillo del runner pues espero que que este vídeo les haya ayudado un poco y que bueno tengan una perspectiva un poquito más más amplia y más generalizada de cómo pueden iniciarse en el mundo del runner el mundo de las carreras simplemente el correr y nada si os ha gustado el vídeo pues dadle un like suscribiros y dadle a la campanita para hacer más grande este canal bueno amigos y amigas nos vemos un abrazo muy fuerte adiós un abrazo